Quiero estaré contigo Pues contigo yo estaré Y si tu quieres te lo digo Contigo me quedaré ¿Qué tal mienten? Verga No es por nada, pero vamos a poner nada así como Más de frente a la vaina Lo malo es que la copa me quedó atrás Estoy como molesto, estoy como arrecho No sé, tengo una arrechera interna así Bueno, vamos a que aparezca esta gente aquí De pinga Bueno, para los que no saben Yo a veces en mi perfil de Facebook Andrés, Eduardo, Rodríguez, Florian Yo a veces comparto algunos videos y pongo vainas Así como que, bueno, compartan esta vaina Y hago un collab con todos los que compartieron O si no, como esta vez Dije que si querías aparecer al principio de alguno de mis videos Bueno, lo puse a cuatro, puedo poner a todo La masa no está pa' voy Lo que estaba comentando es que estaba un pelo desgustado Totoluña y Jefferson Yo hice un video que se llamaba El mejor Youtuber Venezolano Dios mío, yo tengo que aclarar Pero hubo mucha gente recién llegada a mi canal por ese video A lo mejor hubo mucha gente que leo curiosidades Porque decía El mejor Youtuber Venezolano Y me dijo A lo mejor era un marico que entró Y coño, era fanático de la diva Y no le gustó la vaina Y entonces hubo varios Que comentaron y que hay Porque imitan a la diva Hermano 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 ¿Qué te pasa hermano? Chamo, cómo vas a decir semejante barbaridad O sea, eso es una barbarie huevón O sea, marico la gente que me conoce a mí Mis seguidores, mis Totoluña, mis Jefferson Todos están aquí Y no fue porque yo me estaba copiando de otra persona El niño Analiza la situación No sé si no tiene cerebro en la vaina Es un video burlándome de los otros Youtubers Es un video que tengo que dramatizarlo Imitarlo ¿Verdad? ¿Cómo vas a comentar? ¿Tú lo que quieres es ganar fama? Imitando a la diva El mío, eres estúpido, eres mongol Y bueno mi gente, no nos vamos a expresar tanto la vida Porque de verdad yo ya le dio varios comentarios Que a mí me han sacado como que la piedra huevón Y yo como que mierda, pero este marico Provoco a comentar No me provoco a comentar Le provoco a ir a buscarlo y Mmm Dos y burdas agresivos llegan Así que no me busquen pego No me entienden ¿Ustedes creen que estos brazos no pegan? A ver, ya se mariquió Se mariquió No es mía, de pana que yo no vengo a agredirlo Pero si se pasan les meto su coñada No vale, es que hay mucha gente equivocada en el sistema Pero eso es que Jefferson Mía, Jefferson No vamos a llamar Jefferson Ah, otro bien Voy a dejar claro Los que estén dejando números a mi correo Sean responsables Yo no me puedo joder solo O sea, yo me meto en un pego con alguien Por una llamada Y yo me voy a joder O sea, ustedes me van a dejar joder solo a mi Ah no, que has recho Yo me jode editando horas Me voy a ir grabando Y ustedes me van a dejar joder O sea, así de fácil Yo sí reconozco que la llamada pasada como que No fuera dicho Ok, ok Yo me llamo, yo me llamo José Infante, disculpa Este... Mi hijo Se llama Cristian Creo que fue uno de ellos que le estaba jodiendo Cristian No, tu hijo se llama Cristian Cristian Cristian, que es el trigo de la vida Eh, sí Sí, es Beto ¿Eh? El mismo, el mismo fue el que le estoy echando la broma Sí Cristian Ah, te he visto Dale, dale Dale, man No, más ya le he comentado Fuera dicho No hermano, es una broma de programar YouTube Que... Pero es que me fuera preguntado igual Ah, pero ¿quién es el número? Igual tú le tenías que echar la paja O sea, no fue intención de echarle tanto la paja Pero sí, a la vez sí Porque... Aténganse a las vetas hermano O sea, si ustedes mandan los números es lo lógico Ustedes quieren ver ese video Ustedes quieren echarle la broma a alguien Yo siendo ustedes Mando a que llame Veo el video y después se lo muestro a la persona que le hice la broma Yo no veo nada de malo porque al final Realmente nosotros no le estamos ofendiendo ni nada O sea, no entiendo por qué en el video de llamada conocidas dos Se pusieron así como que No, que le echaste la paja a Cristian, que estás, capi El mío, yo no me puedo hogar solo Ya, estoy hablando como Jefferson El mío, yo no me puedo hogar solo El mío... No, está bueno, no Quería avisarles y que se alistaran Porque... Como bien algunos ya saben Y como muchos más no saben Yo cumplo el 8 de Julio Y bueno, nada, quería hacer una fiesta así de estilo Proyecto X No, mentira Una fiesta así, algo como una disco, una vaina Bueno, sí, quería invitarlos a todos Obviamente la entrada tendrá un costo Yo espero tener ya mi disco listo para esa fecha Y bueno, me gustaría compartir en vivo Todos mis temas musicales del disco y los que ya van De pana que me muero por cantar con ustedes en vivo Y es que... Me muero por eso, de verdad Y bueno, nada, actívense para... Para el 8 de Julio Actívense en todos mis videos Y quiero que sepan, quiero que sepan Y no se les olvide Que yo voy a contactar a dos personas Para que entren gratis a la fiesta Es más, para que lleguen conmigo Se los digo todo A dos personas Pero de las que estén más activas en mi Instagram En serio O sea, en serio vieja Se preguntarán por qué hago tantas vainas con ustedes Y es que bueno, nada O sea, mi éxito aquí Se los debo a ustedes, mi gente O sea, es como que... Yo pongo 50% Y ustedes ponen 50% Y somos Totoluña y Jefferson Todos juntos Así que bueno, muchachos Actívense todos Y espero que así vivas en... Barquisimeto, Maracaibo, por allá Maturí, por allá Por Ciudad Bolívar Por todos lados, así vivas Tienes que reunir para venirte Ese fin de semana Porque... Tienes que venir Tienes que estar aquí Este, mi éxito En este película, ¿soyó? Se los está hablando con niños Y si este es para su proyecto de video Métaselo por otra